Si amas ese sonido y tenes buen paladar, sabes lo que quieres saber cómo se hace cada plato que probas. En Chiang Mai, al norte de Tailandia, tuve la oportunidad de participar de una clase de cocina tailandesa y quiero mostrarte cómo me fue. Pero primero vamos al mercado, después te cuento el resto. Lo metemos en la salsa de cocina. Con la salsa de cocina. Con la salsa de cocina. La salsa de caca. La salsa de caca. Lo metemos en todo el bichet. Y esta salsa de crocs. El chile dulce. Tailandia es un país con una maravillosa gastronomía y es por eso que quise conocer cómo se preparan los platos más deliciosos que tienen y cuando volvimos del mercado la chef nos mostró qué productos usar cómo cortarlos y qué condimentos lleva cada plato una vez que cortamos todo estábamos listos para llevarlo al fuego y ahí ocurría la magia no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita para poder avisarte cuando tengamos vídeo nuevo todo lo que tenemos que ver con todos los alumnos a la mesa a probar los platos que habíamos preparado los platos quedaron riquísimos pero esta no fue la única receta que hicimos en la lista había muchos más también aprendimos a hacer pasta de curry y curry de verduras sopa de pollo con leche de coco y los infaltables spring roll o empanadas chinas como le llamamos nosotros y y y y y y ¡Gracias! Y por supuesto no podía faltar el postre, arroz con leche de coco y rodajas de mango. Y esta fue mi experiencia aprendiendo a cocinar comida Thai. Si quieres saber más sobre las clases de cocina, déjame tu consulta en los comentarios.